... Seguimos compartiendo en vivo la mañana del 11, ya vamos a estar con nuestro móvil que está con bastante tarea yendo y viniendo con algunas informaciones que están surgiendo a esta hora de algún otro incidente de tránsito. Ahora vamos a recibir a nuestro próximo invitado, se trata de un médico cirujano, un cirujano estético que ya nos visitó, el doctor Juan Antonio Araujo. Bienvenido una vez más, que es un placer que nos acompañe. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la temática para hoy, doctor? Es un poquito un popurrí, porque voy a encarar el tema de rejuvenecimiento o mejora del área periocular, entonces hay varias vías de cómo hacerlo. Una es, por supuesto, la quirúrgica, lo que se denomina blefaroplastia. Otra puede ser la utilización de botox, la utilización de rellenos, que traje varios ejemplos, el ácido delurónico, el colágeno, el ácido paliláctico. Y por último, todo lo que es el hilos tensores y resurfacing, que son, o sea, que hay varios caminos para mejorar, como cualquier otra área del cuerpo. Este, y la gente tiene que estar informada, porque claro, hay algunos caminos que son, pueden ser, por ejemplo, el botox ha llegado a ponerse en locales de peluquería. Este, entonces, es accesible para mucha gente. Y, pero tiene que conocer de que hay, este, un, es más riguroso la utilización de todos estos recursos y que debe utilizarse por alguien que esté capacitado para emplearlos todos. Este, porque a veces el que tiene un martillo, todos los problemas son clavos, pero a veces es mejor un destornillador, ¿no? Entonces, este, lo ideal es que estos caminos que yo les voy a, algo comentar, la cirugía, la utilización del botox, la utilización de los rellenos, la utilización de los hilos tensores y el resurfacing, sea mecánico, químico o láser, todos son distintos caminos para obtener un mismo resultado o un mejor resultado y cada uno tiene su indicación. Entonces, empezando por la blefaroplastia, que es la cirugía de los párpados, este, básicamente el envejecimiento en esta área se produce por exceso de piel o por lo que se llaman pads o bolsitas de grasa. A otra, eso da un aspecto de cansancio con mucho exceso de bolsas, de grasa en el párpado inferior, de piel en el párpado superior. Y el otro mecanismo de envejecimiento que se da más tarde es cuando ya tiene 60, 70, 80 años, se empieza a pronunciar y a marcar mucho el ángulo interno aquí, el ángulo interno del ojo, que eso es más resorte de rellenos, que puede ser la propia grasa o puede ser cualquiera o varios de estos productos que hoy he traído. Pero si vamos a la cirugía, o sea, no es tema de un relleno, una forma de envejecimiento, sino es exceso de tejido, sea graso o sea piel, y si queremos sacar ese tejido, bueno, la única forma es la cirugía. La piel, el exceso de piel, se comprende simplemente un detalle, que no se saca solamente la piel, por detrás de la piel hay esto que yo marqué medio arrugadito, que es el músculo. También hay que sacar una tirita de músculo. Pero lo importante y lo interesante de esto, para que la gente recuerde, y cuando vienen a la consulta me empiezan a preguntar, bueno, y las ventajas, desventajas, y si quedaré bien, quedaré mal, lo primero que le digo puede quedar ciega. Entonces, ¿por qué le digo eso? ¿Y por qué es la peor complicación que puede tener, que jamás me ha pasado, y que muy pocas veces pasa, contadas veces pasa? Pero si el paciente no está avisado, puede ser peor. ¿Y por qué pasa eso? Es el paciente el que asume los riesgos. Ah, claro, siempre. En caso que suceda, ¿qué responsabilidad tiene el médico? El médico lo que hace con el paciente en el caso de la estética, es un compromiso de emplear los mejores métodos, por eso le decía hoy lo del tornillo, del clavo y el martillo, hay muchas posibilidades, y bueno, no cegarse a una sola porque es la única que yo conozco, sino que emplear la más adecuada, la que menos riesgo tenga para el paciente, pero el contrato que se hace con el paciente no es de resultados, el contrato es de utilizar los mejores medios para llegar a ese fin. ¿El médico queda exento de las consecuencias de los resultados? O sea, ¿no cabe una mala praxis en caso de que pase algo? En general, lo que tiene que probar frente a un juez el paciente, es que empleó métodos no adecuados, y que no tuvo el arte de saber ejecutar su trabajo. O sea, si empleó todo lo que es correcto, y ahí vamos a un detalle, por ejemplo, de los rellenos, porque los rellenos hasta el día de hoy vienen con jeringuillas que traen agujas, y esto es una jeringuilla, por ejemplo, y ya ve dos agujas. Y actualmente ya esto, colocarlo con agujas puede implicar un mal actuar, porque es muy peligroso pinchar un vaso, en ese momento se hace una trombosis, y se necrosa todo el tejido que esté irrigado por ese vaso. Entonces, ya existe en el mercado, y acá he traído, no solamente reutilizables, que no son agujas, esto no pincha. Entonces, lo correcto que hay que hacer con los productos que vienen con aguja, es sacarle la aguja y utilizar cánulas, cánulas que no pinchan los vasos, y que se puede inyectar el producto por un agujerito que tiene en el costado, que es muy finito, acá no se va a ver. Pero existen cánulas ya descartables, estas son cánulas descartables, o sea, no hay ninguna dificultad o de esterilizar estas, o de utilizar descartables. Pero pasemos nuevamente al tema quirúrgico, que fue el primero. Entonces, ¿por qué puede quedar ciega? Que eso es el tema que habíamos iniciado. Y porque las bolsitas de grasa salen a través de una membrana, esta membrana que cierra el ojo, este es el ojo, ¿verdad? Este es el nervio óptico, y el ojo está flotando en una grasa periorbitaria, y allí están los músculos que lo hacen mover para un lado y para el otro, pero el ojo flota en grasa. Y esa grasa puede herniarse a través de esta membrana que está acá, que le cierra el paso, que se llama el septum. Entonces, es igual que una hernia abdominal. Nada más que en la hernia abdominal, el cirujano saca la hernia y cierra el agujerito, o lo refuerza con una malla, o hace algún tipo de cierre. En las bolsitas que salen aquí de grasa a través del septum, no se hace nada en el septum. Simplemente se tiran las bolsitas, se coagula, y el resto de la bolsita, como una pequeña tripita, hablando claro, van para adentro. Entonces, el paciente tiene que estar avisado que no debe bajar la cabeza, que no debe hacer ningún esfuerzo, porque si empieza a sangrar, empieza el globo ocular a verse traccionado hacia afuera. El nervio óptico se compromete la circulación que viene a la mácula, que es la parte donde más uno ve, la parte más de la visión, y se puede perder justamente la irrigación de la mácula, y se origina ceguera. Y es tan sencillo como que el paciente esté atento a esto, y si se produjese, que insisto, es muy excepcional, abrir la herida, dejar que drene la sangre, hay dos horas para realizar eso. Si no se realiza en esas dos horas, se ve comprometido más el ojo. Y está hasta estudiado en Estados Unidos, que demora mucho en acercarse el cirujano y el paciente, porque uno vive de muy lejos, porque las distancias, las supercarreteras, etc., el cirujano se fue de yate a navegar, y cuando se encuentran ya tiene el problema. Quizás ya existía una mala comunicación, el paciente aguantó un tiempo, le dolía, sentía el ojo medio saliente, y si él lo anuncia y está atento a cuidarse los primeros días, esto no se va a producir. Bueno, esto es en cuanto a la cirugía, ya sea se saca, por supuesto, el exceso de piel, se saca el exceso de grasa, se pasan dos o tres días con ciertos cuidados, y no tiene ningún problema, evoluciona perfectamente bien. Pero el paciente tiene que estar avisado de estas cosas. Si pasamos al Botox, que hay múltiples marcas, yo traje aquí una marca que el Botox ya se sabe para qué se utiliza, ¿verdad? En todo el área periocular se producen las famosas patas de gallo, por ejemplo. Y esas patas de gallo son producidas por un músculo que está debajo, que es el orbicular, que pliega la piel cada vez que uno se sonríe. Entonces hay una forma de bloquear ese músculo que es utilizando Botox. El Botox, como cualquier producto, hay que averiguar el origen, que no sea... Hay orígenes buenos, otros chinos un poquito inferiores. Tiene que ser un buen origen. Esto es un Botox, por ejemplo, alemán, que es el único que soporta hasta 25 grados de temperatura. Todos los demás soportan hasta 4 grados nada más. ¿Y qué pasa cuando hace mucho calor? Y se estropea. La cadena de frío es muy importante para mantener el Botox. Entonces, los secretos del Botox, tiene que ser aplicado por alguien que sepa el lugar donde hay que aplicarlo porque puede ser peligroso si llega a músculos que no queremos bloquear. Y más que estamos cerca de los músculos oculomotores, elevador del párpado. Entonces, el Botox hay que diluirlo frente al paciente. Viene en un polvito oleofilizado. No tiene que ser utilizado por dos o tres pacientes en forma postergada porque el efecto se va debilitando. Entonces, hay que utilizarlo inmediatamente. Y el mecanismo de acción es muy interesante en el sentido de que si... A veces me dicen, sí, doctor, pero yo no quiero entrar en un tratamiento con Botox porque lo inicio y tengo que pasarme el resto de mi vida utilizando Botox. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Si el paciente, ponga el caso de una persona entera, lo deja en un CTI que no se levante, está intubado y va perdiendo masa muscular. De la cantidad de miofibrillas que tiene cada uno de los músculos, va perdiendo miofibrillas. Con el Botox es similar. Si uno hace un tratamiento durante dos años, tres años, cuatro años, a lo sumo cuatro años, con menos tiempo también, realmente prolijo, o sea, cada vez que nota que el músculo empieza a tener cierta acción, lo bloquea de vuelta, lo que va a producir es que en la región que está aplicando el Botox, en este caso las patas de gallo, por ejemplo, va a ir perdiendo fibras. Y de un capital de fibras que quizás tuviera 500, mil fibras, 500 millones de fibras, miofibrillas, que son las unidades musculares, se va a quedar con cierto capital que le va a permitir hacer ciertos movimientos. y lo peor, pero no los movimientos que produzcan las arrugas, ¿verdad? Pero lo peor es hacerse un tratamiento, dejar pasar un año, hacer otro, es como que ese paciente que estaba en CTI, en lugar de estar dos años y que realmente pierde masa muscular, lo deje levantarse de vez en cuando y hacer ejercicio. Entonces, ahí sí que el tratamiento con Botox se prolonga. Es muy interesante el mecanismo de acción del Botox porque actúa en unos tres meses, en otros seis meses, porque, bueno, la masa muscular es distinta en hombres y mujeres, la cantidad de movimientos que hace cada persona es distinta, entonces, obviamente, aquel que se queda quieto, la dosis del Botox le va a durar más que el que hace mucha mímica, porque es un bloqueo competitivo con el neurotransmisor que es el normal allí, que es la acetilcolina. En el Botox, entonces, lo ideal es utilizar un buen producto, bien aplicado por alguien que sepa cómo aplicarlo, no corriendo los peligros que se extravase a regiones que no queremos que ocurra, ver que se diluye en el momento, porque no sirve el Botox diluido hace dos o tres días, o sirve, sí, pero va a tener menos acción, y luego, como consejo, es mantener el tratamiento en forma constante y ser muy prolijo para lograr, entre paréntesis, entre comillas, quemar el músculo, inactivar una serie de miofibrillas para el resto de la vida y tiene un resultado permanente. ¿Qué pasa con la aplicación de Botox en otros lugares de la cara? Pómulos, labios, que de repente se ve muy inflamado, digo, eso que es un exceso, es mala calidad el Botox, es una reacción o un rechazo del paciente, digo, ¿qué nos puede decir, doctor? Bueno, por ahora yo hago este esquema, mire, los lugares más habituales para colocar Botox, yo le digo que es, uno, la frente, si más o menos imaginamos, dos, el entreceso, tres, la pata de gallo, que es lo que estamos hablando, cuarto, es el labio superior para disminuir el código de barras o una línea horizontal que a veces se produce por debajo de la nariz que queda muy marcada y muy fea y quinto es, esto se va al cuello, estas son las bandas platismales del cuello, en el labio inferior no tiene indicación, a veces puede tener indicación en alguna ruga que tenga en el mentón, cada vez se encuentra mayores lugares que se aplica con prudencia, verdad, porque yo que sé, aquí tenemos los ojos como dijimos con los óculos motores, acá tenemos el equilibrio de la boca, o sea, queda horrible que el orbicular, que es el músculo que está aquí, quede tan bloqueado que empieza a ser muecas. Hay gente que queda, que está como hinchada, que es exceso de Botox. Eso no, a veces no es tanto exceso de Botox, pero el Botox en el labio superior se pone muy poquito para disminuir un poquito la acción del orbicular de este músculo que nos permite chiflar, por ejemplo, sino que ahí, como iniciamos la conversación, hay varios métodos que se pueden encontrar, entonces a veces se le pone mucho relleno, entonces la combinación de mucho relleno que ya volumiza y da más, una inactividad del músculo parcial o más total del músculo que queda quieto, claro, produce algo muy poco natural, pero está quizás más relacionado con los rellenos. Yo creo que la aplicación del Botox en el labio tiene que ser muy juiciosa, no puede pasarse porque ya impide una función normal, que es movilizar bien la boca, hasta para jugar al truco, ¿no? bueno, estamos yendo muy rápido, pero quería avanzar a ver si podemos llegar a todo lo que más o menos traje, lo otro son los rellenos, que ya hablamos muy rápidamente, pero qué hacer con los rellenos, igual que con el Botox, no es lo mismo una cosa que la otra, no es lo mismo un producto europeo o americano que un producto chino o latinoamericano o asiático. Entonces, siempre mirar que esté aprobado por la FDA, por la Agencia Europea del Medicamento, que tengan todas las habilitaciones necesarias, ¿verdad? Después, lo que hablamos, siguen veniendo, estos son, por ejemplo, estos tres que traje de muestra aquí, son tres marcas de ácido hialurónico, y siguen veniendo todas estas marcas y las otras que yo conozco con agujas y no con cánulas. Ya de entrada eso actualmente está mal porque no hay que ponerlo con agujas. ¿Y qué es el fabricante que lo pone con agujas? Y porque, mira, yo trabajo en España y tengo algún colega allá que ha tenido complicaciones muy serias por pinchar justamente y entonces él me decía, mira, no he tenido complicaciones de ningún tipo con cirugías grandes, complicadas, y con esta bobada vengo a tener esta complicación que lo ha llevado a juicio por necrosis de medio labio. ¿Y por qué? Y porque tuvo la mala suerte de pinchar un vaso y en el momento que inyectaba, estaba inyectando adentro de él. Siempre hay que aspirar un poquito, pero digo, puede pasar. Sin embargo, con este tipo de cánulas, que son romas, insisto, no pinchan nada, que insisto, vienen así para que uno las pueda reutilizar si las esteriliza, pero ya vienen descartables, que uno las tira después, no corre ese riesgo. ¿Pero cómo hace para inocular si no puede pinchar? Se pone previamente una muy pequeña agujita, tipo entrada, simplemente es el epitelio superficial que hay que lograr pasar, se pone, a través de eso no deja ninguna marca, o deja la misma marca que hubiese dejado la aguja, y atrás de la aguja viene la cánula. Pero uno no está explorando y metiendo allí una aguja que es cortante, es muy puntiaguda y puedo inyectar adentro. Entonces, sobre los ácidos hialurónicos, por ejemplo, que son, acá traje tres marcas, ¿no? Mirar el origen, mirar el volumen, porque todos vienen con una jeringuilla, entonces vienen jeringuillas de 0,7, vienen jeringuillas de un centímetro, y es distinto volumen y distinto, sobre todo, concentración. Entonces, después mirar la concentración, porque hay concentraciones de 14, 15, 18, 20, 23, 24, y hasta 25 miligramos, por ejemplo, que tiene este producto. Claro, a más concentrado. Y también, por último, los hay más reticulados y menos reticulados. O sea, estamos hablando de una, como dijimos el otro día con la charla de mamas, hay tantos pequeños detalles que no es todo lo mismo. Para la zona de los ojos, un detalle nada más, y ya, en lugar a veces de tanto ácido hialurónico que retiene agua, quizás es mejor el colágeno, que es actualmente de la cenicienta, que es un poquito relegado, todo el mundo habla del ácido hialurónico, porque es más barato, no necesita cadena de frío, el colágeno necesita mantenerlo en frío, es mucho más caro, pero ¿qué pasa? El ácido hialurónico retiene agua y el paciente puede amanecer un poquito hinchado en la mañana y el colágeno no. Así que, en ese signo de envejecimiento que dijimos acá, que por un lado estaba el exceso de tejidos y por otro lado a cierta edad la profundización del surco acá interno y hay que poner un relleno y bueno, quizás el relleno ideal sea la propia grasa y si no, el colágeno y quizás como tercera opción yo diría el ácido hialurónico. No sé si tenemos tiempo para avanzar sobre los hilos tensores. Creo que tenemos un minuto Un minuto Un minuto y medio más. Bien. Simplemente también hay que decir que no son todo lo mismo, que no es ninguna novedad. Yo empecé cirugía plástica en el año 83 y lo primero que vi fue una complicación de hilo tensor, hilo russo, hilos de oro, o sea, desde principios del siglo pasado que se está hablando de hilos, no es nada, ninguna novedad. Nada más que se fue seleccionando y mejorando. Actualmente, quizás los mejores son los de PDO, poli y de oxadona y tener en cuenta acá atrás que por ejemplo hay muchas marcas, también lo mismo, ver qué marca está utilizando, segundo el grosor del hilo, tercero el largo y también hay una diferencia en los hilos que es hay hilos que son monofilares, no tienen ningún tipo de estructura, hay hilos que son monofilares pero tienen un espirulado todo alrededor, si usted ve esos no le ve un espirulado, si usted ve esto ve que tiene todo como un torniquete y hay hilos que son espiculados, entonces es distinto la utilización de cada uno pero hay que ser muy juicioso en la colocación para no generar vectores, o sea, es como la cortina del teatro, si usted pretiende levantar una cortina pesada como puede ser una mejilla o la zona de la ceja aquí para mejorar la región del ojo y pone un espiculado y le pone mucha tensión y va con el tiempo a generar vectores, se van a ver líneas y tejido flojo entremedio como la cortina del teatro, entonces a veces es mejor ser precavido en eso también y de ahí va el arte de hacer las cosas para cada quien lo más adecuado y con la mejor vía, sea cirugía, insisto, rellenos, botox y los tensores o lo que nos quedó en el tintero que es el resurfacing mecánico, químico o láser del área o una combinación de todas esas cosas. Lo mejor que pueden hacer es consultar la página www.doctorjuanarabujo.com allí evacuar todas las dudas porque todos estos datos de las densidades, de las cantidades que de repente uno dice bueno, me enfrento a los productos, yo no conozco de marcas, de laboratorios, puedo leer si se ha probado por la FDA, etcétera, pero la palabra de un profesional, el ojo de un profesional siempre es recomendable como el caso del doctor Araujo y ustedes tienen allí su página para que lo puedan consultar, hacerle llegar cualquier duda, doctor. Bien, sí, sí, encantado. Yo, si bien no tengo las, el Facebook y el Twitter, tengo el WhatsApp y el WhatsApp es una red social y se contesta un montón de dudas a través de WhatsApp. Perfecto. Doctor, gracias y hasta la próxima. Gracias. Muy bien. Al contrario, gracias. Estaremos la próxima semana con el doctor Araujo hablando de otros temas que hacen a la cirugía estética, a los cuidados, a las precauciones, a la calidad de los productos, a la calidad de la práctica de estas maniobras, así que, bueno, nada mejor que escuchar a un profesional como él. Vamos con nuestro móvil, allí está Laura Fernández con Julio Rabasa. Adelante. Gracias, Marcelo. Bueno, nos vinimos hasta Punta Shopping, estamos en el tercer nivel que ya es como nuestra casa acá en la butaca, porque nos encanta venir y siempre nos reciben súper bien. Hoy tenemos novedades, Marcelo, estamos con Pablo que nos va a contar porque se viene, Pablo, Aquelarre, comienza hoy. Exacto, Aquelarre, hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Aquelarre es como una reunión de hechiceros, reunión de magos y bueno, esta semana se reúnen muchos magos y hechiceros internacionales. Bueno, mal que no dijiste brujas porque si no me incluía. Bueno, no lo quería decir yo, Laurita. No, pero acá estamos, por ejemplo, con dos amigos que vienen desde Argentina y bueno, van a estar dentro de esta grilla de magos, va a estar, además de Lorenzo Pedemonti y el mago Ginetti, van a estar Daniel K., va a estar Harry Scott, este, varios magos. Un dúo también que es de acá de Uruguay, de acá de Maldonado, no sé si lo conocés. ¿Un dúo de Hikma, puede ser? Exacto, el dúo de Hikma también, pero bueno, vamos a dar paso a algunas magias de hoy. Pero para Pablo, contaros un poquito porque esto comienza hoy, se extiende durante toda la semana este Aquelarre y la gente en casa, ¿cómo puede hacer para verlos? Perfecto. Hoy, por ejemplo, que es que empieza 21 a 30 horas, es el show de Lorenzo Pedemonti, a quien tengo aquí al lado, y va a estar con magia para toda la familia, para todas las edades, desde un año hasta 140 años, pueden venir perfectamente y la van a pasar bomba. Bueno, mañana está Daniel K., pasado, o sea, el 24 y 25, está el mago Ginetti, a las 21 a 30 horas, desde Rosario, se viene, y después el 26, está Harry Scott, y el 27 cerramos, dúo Higma, con Matías Ruiz, que también va a estar presentando su número, que va a ir a competir a Buenos Aires, así que va a estar bueno para ver lo que va a representar allá en Argentina. Me encantó, me encantó, a ver, Lorenzo, o Ginetti. Sí. Pero, ¿cómo le va? Muy bien, mucho gusto a todos, es un placer para mí estar acá en Punta del Este y poder compartir mi magia con todos. ¿Usted es un mago más serio? Porque yo hace un ratito que los estoy viendo y veo la parte más seria y más humorística de la cosa. No. No es por nada, ¿no? No, no, dentro de la magia, a mí lo que me gusta, digamos, es hacer la magia con comicidad, así que cara de serio en mi show no voy a tener. Así. ¿Cómo llegamos a Punta del Este desde Rosario, no? Bueno, fue un hermoso viaje y gracias a mis amigos que me han invitado, bueno, a formar parte de esta hermosa Semana Mágica, así que estoy feliz. Contanos un poquito qué vamos a ver en tu show. Más que contarle, te quiero contar una pequeña historia de algo que me pasó justamente ayer, porque yo llego acá a Punta del Este, trajimos la caña y yo quiero pescar algo. Y aprovechar el buen clima, ¿no? Exactamente. Bueno, invité a dos amigos míos a pescar y la verdad que tuve la suerte de ser el único que sacó un pez. Y bueno, como me da impresión traerlo acá, digo, bueno, voy a hacer un dibujo. Fue una cosa más o menos así, tenía testigos, se lo mostré. No, perdón, 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 yo soy locataria. ¿Nunca viste algo así? No, no, no. Bueno, vos sabés que eso mismo dijeron mis dos amigos. Cuando le muestro así el pescado, me dice, me parece que estás exagerando un poco. No, no, me vas a quedar mal. Me dice, mi amigo me agarró el dibujo, lo dobló así por la mitad e hizo más o menos como dijiste vos. Me parece que estás exagerando. Muy de pescadores eso de... Se fue corriendo, agarró una tijera y me dijo, sos igual que todos los pescadores. Tomó la tijera, agarró el dibujo, lo cortó así, me dice, sos un poco exagerado, no mientas, dice, yo te digo cuando lo sacaste, era una cosa así, más o menos un poco más cortito. Digo, no, para él me está tratando, se lo voy a mostrar a mi otro amigo, porque éramos tres, y mi otro amigo cuando vio el dibujo me dijo exactamente lo mismo. Me dice, estás exagerando un poco. Agarró el dibujo, tomó la tijera y también lo cortó así un poquito. Me dice, no nos va a quedar mal a los argentinos como exagerado, porque yo te digo cuando lo sacaste, era un poco más cortito el dibujo. Pero perdón, porque además, perdón que me agaché, Julio, o sea, a ver, ¿lo cortó de verdad? Sí, y sí, se va cortando. Porque me están tratando exagerado. Miren chicos, vamos a hacer una cosa, seguramente, claro, hay peces hermosos acá, seguramente me dijo uno que estaba mirando, si sacaste algo más chiquito de haber sido una mojarrita, algo así chiquito. Digo, miren chicos, para que vean que no estoy mintiendo, fui a agarrar hasta mi casa, a buscar el plato de todo lo que me había comido, y dije, miren, para que vean que no exagero, el pescado que me comí era más o menos de este tamaño, así. Esto es lo que me comí, traje hasta las espinas, así que, muchísimas gracias. Muy bueno, le doy un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Mago Ginetti, entonces es algo de lo que vamos a ver en aquel R. Hoy Marcelo me encanta, porque... Lo más que hace magia y no pesca, ¿viste? Porque siempre dice que pesca así, pero al final... ¿Y usted? Porque yo no veo que vino acorde. Yo estoy acorde. Muy elegante. Sí. ¿Tú estás casada, soltera? Casada. Ay, qué lástima, porque me pones mal. Ay, no importa. Claro, no, porque yo capaz que quería, ¿viste? Yo también soy casada. Mirá lo que tengo acá, ¿qué tenemos acá? Tres pelotitas. Tres pelotitas, ¿color? Verde. Fuerte. Verde. Fuerte. Verde. No, verde fuerte, no son verde clarita. Mirá, como acá tenemos una hechicería del dúo Hitman, acá dijo que somos hechiceros, tenemos todas las varitas de hechicería. Elegí una, cualquiera, ¿cuál querés? Esta. Bueno, justo esa no tenías que elegir, pero bueno, dámela, dámela. Mirá lo que vamos a hacer. Y vas a elegir una, la de acá, la del medio, o la de acá. Cualquiera. Esta. Esta, muy bien, cerrá la mano, así, cerrá la mano, cerrá. No abras, si yo te digo abrí, abrí, abrí. Muy bien, cerrá. Ahora. Muy bien. Va a pasar esta para allá. Mirá, un, dos, tres, pasó. ¿Sentiste? No. Bueno, pero veá, vuelve, abrí, ya no está, volví acá. ¡Es bueno! ¡Aplausos! Impresionante. ¿No te gustó? Pero eso lo hago yo. Bueno, tené la ira pelotita. Mirá, agarramos otra pelotita, ponémosle la mano, hacemos así, y que baje. Acá no está más. Abrí tu mano despacito, acá arriba, acá arriba, acá arriba, despacito. ¡Una, ya! ¡Una, dos, 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 despacito, 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 contamos tres y tenemos un montón más. Mirá, y si agarramos, te damos las tres pelotitas ahí, agarramos, ¿dónde tenemos una pelotita? ¿dónde tenemos una pelotita? Acá, aquí, acá. Y desapareció. No, pero está viajando, 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 viajando. Abrí, suavemente, tenemos uno, dos, tres, cuatro, y tenemos un montón de pelotitas. ¡Muy bueno! Es muy bueno. Bien, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Me encantó. Aparte, parezco loca, pero yo vi cuando aprontaste el juego y habían tres pelotitas nada más. Claro, habían tres, pero ahora, gracias a vos, tengo cuatro. Una para él, una para vos, una para vos, una para vos, y una para el camerama. Ahí está. Golero no, Julio. O sea que también, esto es parte de lo que vamos a ver en Aquilar. Exactamente, acá, risas, pasarlas bien, en familia, todos están invitados. Hay también promociones, también queríamos... También está el... Tenemos, hay un paseo mágico. Ah, por supuesto. Hay un paseo mágico aquí que está muy bueno, un museíto, hay muchas sorpresas aquí adentro. Un hada, ya estuvimos haciendo recorridos. Este lugar, es muy mágico, y toda la semana van a tener magia, de distintos tipos y distintos estilos de magia, ya sea mentalismo, humorística, cómica, para la familia, para adultos, para todo, pero siempre acá con las puertas abiertas, los chicos de la butaca nos reciben. A nosotros, los argentinos que venimos de la ruta, venimos para acá, nos reciben siempre con las puertas abiertas. Es un placer, estamos muy contentos de recibir otros magos, para mostrarle a la gente local y a los turistas diferentes propuestas, diferentes estilos de magia, porque bueno, a nosotros que este arte nos encanta, queremos difundirlo, y bueno, por suerte pudimos traer a estos amigos para hacer magia en la butaca, en esta sala que con tanto amor estamos llevando adelante. Yo por la duda me estoy reservando dos entradas. Perfecto, sí, sí, reserven ustedes. Y a nosotros nos encanta venir, Pablo también, Marcelo, ojo, porque también le gusta a Marcelo recibirlos en el estudio. Sí, Marcelo, te mandamos un saludo, hemos estado mucho tiempo acá, de hecho tenemos el dormitorio acá, así que nada, no hemos podido ir por el estudio, pero de verdad un saludo enorme para todos allá en el estudio, que también los estamos extrañando mucho. Marcelo se está quedando sin cartas para su colección. Ah, bueno, ya le vamos a llevar de todo un poco, sí, 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 sí. Pablo, muchísimas gracias de verdad, un saludo grande a Cristian, muchísimas gracias de verdad, sobre todo por el humor. A ustedes, a ustedes, muchas gracias por venir, por el espacio. Y lo esperamos esta semana a todos, que tengan ganas de disfrutar de la magia, son bienvenidos. Y vengan que se van a sorprender, lo van a pasar muy bien, les puedo asegurar. Muchísimas gracias, Pablo, de verdad. Gracias a ustedes, nos vemos 21 a 30, hoy Lorenzo Pedemonti, empieza con el AKL-R. Marce, y nosotros volvemos contigo, yo me voy acá haciendo magia. Impecable, Laura, muchas gracias. El saludo para los tres, esta magia mezclada con humor, que realmente, seguramente será... Es buenísimo. ...el deleite de muchos, a partir de esta noche allí, en la butaca, en el shopping de Punta del Este, recomendable, humor sano, humor o magia, de cercanía, esa que uno ve el truco allí, delante de sus ojos, y no lo puede creer, como eso que le pasó a Laura, que de repente tenía una pelotita en la mano, y cuando vio la mano tenía dos. Esas cuestiones que uno queda sorprendido, es realmente, como decía el mago Ginetti, se van a sorprender, con todo lo que les van a exhibir hoy, en la noche, allí en la butaca. Hacemos la pausa, y se viene toda la moda, con la señora MP, María Perdomo. ¡Gracias!